Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para ver Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo Cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo Cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos No te desanimes, caminemos juntos No te desanimes, caminemos juntos No te desanimes, caminemos juntos ¡P curiosity, jamita sont grandes! Arranca Que lo masuno Orage, caminemos juntos Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Cristo Salvador Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Cristo Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mi Quédate en mi Quédate en mi Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí